Me hizo y me deshizo Y siento que me muero No siento su presencia Y yo me desespero Le grito y le suplico En medio del tormento Me dice que en lo eterno Se cose al fuego lento Cuando los ojos peoran Es porque sangra el alma Yo viendo lo contrario Recuérdalo a diario Que el reino de los cielos No es para los cobardes Dios nunca se equivoca Dios nunca llega tarde Directo al alma mía Como dijo David Porque te abates alma Aquí dentro de mí Espera en mi Dios Que aún he de alabarle Yo sé que Cristo vive Y aún me he de alabarle Me hiciste a tu manera Y yo no quería ser Pues me muero en la raya No sé, no sé Cuando voy a ir creyendo Aunque no pueda ver Vivir sin ti no puedo Vivir sin ti no quiero Responde yo me muero Oh 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 El alma mía, como dijo David ¿Por qué te abates alma aquí dentro de mí? Espera en Dios que aún he de alabarle Yo sé que Cristo vive, yo sé que Cristo vive Y aún viene a adorarle